Cuando desperté Date el corazón, date hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu boleta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Mi poderza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Jesús Oh, oh, oh Tu pobreza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi amor por vez primera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita Tu prisionera de este amor que no se rinde Que no se ríe ¿Por qué estás sonriendo? Te enamoraste Ven acá Oye, ese martir era un ogro Ah, sí, era de lo peor Pero supongo que le debo mucho Me hizo fácil la decisión de quedarme Me alegra que lo hicieras Sí, también a mí